Hola amigos, en este video tutorial voy a tratar de explicarles cómo funciona una estructura Switch Para ello vamos a emplear un ejemplo en Java Y bueno, comenzar contando que un Switch se utiliza siempre que queramos bifurcar el código En función del valor de una variable Todo esto se puede hacer perfectamente usando varias sentencias if, else y tal Pero bueno, cuando según el valor de esta variable pueden ocurrir muchas cosas Siempre es más cómodo y mucho más legible usar una sentencia Switch Una estructura Switch Y bueno, lo primero que necesitamos es escribir esta palabra Switch Ponemos entre paréntesis el nombre de la variable que vamos a usar para bifurcarla Y bueno, vemos que esta variable la tenemos aquí declarada e inicializada Tenemos aquí, es un entero Su valor es el 2 Y bueno, vemos que debajo de Switch Dentro del bloque que está delimitado por esta llave Tenemos varios casos El número que viene después de la palabra Case Es simplemente el valor que debe tomar la variable Opción Para que se ejecute el código que está justo debajo ¿Vale? La palabra Break Nos está diciendo que salga del Switch Si no la pusiéramos Se saltaría directamente al caso 3 Y en fin Ahora veremos un ejemplo para que se vea más claro ¿Qué pasa si ejecutamos este código? Teniendo en cuenta que la variable Opción Tiene un valor Que es el 2 Nos vamos al case 2 Y vemos que hay un System Outprint Un código muy simple En el cual vemos que nos saldrá por consola Caso 2 Lo ejecutamos para ver que es así Y efectivamente Nos sale por pantalla Caso 2 ¿Qué pasa si cambiamos ahora el valor de la variable Opción? La vamos a poner en número 3 Por ejemplo Salvamos Y ejecutamos de nuevo Bueno, vemos que Es que ahora aparece por pantalla el caso 3 Como habíamos dicho Y bueno Esto Realmente es muy simple Creo que es bastante elegible Y en fin Vamos a ir al caso En el que os he dicho antes Si quitamos la sentencia Break Vamos A ver Que Que se salta a los demás Casos ¿Vale? Un ejemplo muy sencillo Vamos a poner El valor de la variable Opción En 1 Y vamos a ejecutar A ver que pasa Vemos que Se ejecutan Los 4 casos Aunque nosotros Hayamos dado el valor 1 A la variable Opción Según lo que os he dicho antes Solo se debería haber ejecutado Este caso ¿No? Pero como hemos dicho Al quitar la palabra Break Ha saltado Al caso 2 Lo ha ejecutado Lo ha ejecutado Ha saltado al caso 3 Lo ha ejecutado Y ha saltado al caso 4 Y lo ha ejecutado Entonces ha seguido Con el programa Pero como no hay nada más Pues se ha terminado Esto nos puede ser Bastante útil En ocasiones En las que queramos Que Un caso Que según A ver Que se ejecute Un trozo de código En función Al valor De una variable Pero Que puedan ser Varios Casos Para el mismo código Entonces Os pongo un ejemplo Para que lo veáis mejor Quitamos todo este código Lo quitamos Enterito Y le ponemos Como Bueno Dejamos el número 1 Y vemos que Si ejecutamos Se nos va a ver El caso 4 Directamente Si ponemos Ahora el 2 Ejecutamos Y se va a otra vez El caso 4 Evidentemente Para que lo veáis Más claro Si ponemos Ahora aquí Un break No Se verá nada Porque efectivamente Se ha quedado aquí No ha saltado Para abajo Bueno Esto espero Que se haya quedado Claro Lo dejamos Como estaba Antes Con todos Sus break Y tal Y bueno Os podéis Estar preguntando Que sucede Si queremos Que Controlar Que si El valor De la variable Es 1 Que no tenemos Aquí Escrito Como podemos hacer Para que Nos avise O por ejemplo Nos diga Oye Que esta opción No No existe Pues Podemos explicar Podemos Escribir La palabra Reservada Default Y debajo Poner lo que Queremos que suceda Cada vez Que La variable Opción Tome Tome como Valor Otro que No tengamos Reflejado Aquí Ponemos el valor 5 Ponemos aquí Le vamos a decir Al usuario Que se ha equivocado Que por ejemplo Opción No Válida Le ponemos Aquí debajo El break También Y ejecutamos Y ejecutamos Y efectivamente Nos dice Opción No válida Y bueno Realmente Para que Funcione El switch No Tiene por qué Estar Una variable Creada Inicializada Y tal Directamente Funciona Aunque pongamos Aquí el número 2 Ya Toma como Valor Directamente Esto Da igual Podemos eliminar Esto perfectamente Porque no lo está usando Y así Directamente Se va Al caso 2 Pero claro Esto no es muy útil Normalmente Normalmente Declaras tu Variable Y en función Del valor Que tome Esa variable Pues ya El switch Se va por un sitio O se va por otro A ver Volvemos a Poner esto Como estaba Y bueno Podemos Estar preguntándonos Que Si siempre Tiene que ser En función De una variable Que sea De tipo entero Pues No Puede ser Por ejemplo Un carácter Lo declaramos Opción Base A Un char Y la vamos a Inicializar Con El carácter A Por ejemplo Ahora Aquí Le ponemos Otra vez Opción Y los casos Pues los podemos Cambiar Le ponemos Ahora Caso A Bueno Entre Comillas Simples Porque es un carácter Caso A Caso B Caso C D Y bueno Ya está Vamos a cambiar Aquí esto En un momentillo D C Y D Y bueno Ahora ¿Qué sucede? Pues Ya que hemos visto Todo el tutorial Podemos Estar seguros De que va a ejecutarse Este código Efectivamente Se ejecuta El caso A Pues nada Creo que con esto Se habrá quedado Bastante claro Lo que es El funcionamiento Básico Para entender Cómo funciona Esta estructura Es bastante cómoda Utilizadla siempre Que tengáis Varias opciones En función De una Del valor De una variable Y Nada Os Dejo Hasta luego